Es el camino que hizo Santo Domingo y, como bien decíamos en la oración, la Iglesia ha mirado en él a alguien que a partir de esa experiencia de Jesucristo, no se quedó con esa experiencia, guardándola para sí. No quiso quedarse con ese tesoro que significa Jesucristo. Quisiera recordar una de las primeras palabras del Papa Francisco al llegar hace una semana a Brasil, al encuentro con esta Iglesia joven de América Latina y del mundo. No traigo oro y plata, sino que le traigo un gran tesoro. ¿Y quién es el tesoro grande para nosotros? Jesucristo. Y es lo que Santo Domingo de Guzmán en sus predicaciones era lo que iba anunciando. Señor, muy hermosamente, hemos tenido hoy la primera lectura del apóstol, cuando él dice que no quiere predicar unas palabras, unas bonitas palabras. Y yo pensaba también eso, ni buenos hijos. Yo no quiero predicarles unas bonitas palabras, que después digan, qué bonito predicar, no se sorprende. Si no, hoy quiero que ustedes y yo, podamos recibir el mensaje de Santo Domingo, que nos anuncia a Jesucristo. Vamos a Santo Domingo, y pongamos allí nuestra intención, nuestro propósito a este niño. Y que él sea como ese puente, que lo suya a Jesucristo. Porque él, en su predicación, tenía eso de aquellos hombres y mujeres que lo escuchaban. Que no se quedaran en él, sino que a través de su predicación, puedan reconocer el amor grande de Jesucristo. Y qué hermoso, que hoy nosotros, mi buenos hijos, nos sintamos intensamente amados por Jesucristo. Y que podamos llevarnos ese tesoro de nuestro corazón.